Al dos contra uno con el Hijo del Santo y la gente está en desacuerdo con lo que está pasando Están apoyando al Hijo del Santo que lo manda sobre el villano cuarto y este lo pasa por la tercera cuerda Se va de largo sobre la propia esquina que había dejado sin protección ya también fuera de combate El Hijo del Solitario contra Lona de Poder Que le aplica a Naranja el Blanco Junior Y ahora le está pidiendo que se lance con su tope El Hijo del Santo que se lo va a colocar ahí A modo el villano cuarto Listo con el tope Que le van a cerrar al Ángel Blanco para solicitar a su compañero entre segunda y tercera Pero lo recibe el Hijo del Solitario con una silla Bien arriba Aprovecha el Ángel Blanco con un par de guillotinas para castigar al villano cuarto Y ya está de regreso el Hijo del Solitario Se ve difícil que puede regresar el Hijo del Santo Así es que todo ha quedado con el villano cuarto Basado en todo lo alto Qué manera de impactarse el cuerpo Lo levantan Doble deslucadora Y ahora los compadres del diablo tienen todo para terminar Con la propia de caballo Y la combinación con una llave de canejo Ya no puede seguir el Hijo del Santo Así que con esto ha quedado Los compadres del Hijo del Solitario Que vienen con todos estos compadres Miren seguramente el mejor momento en sus carreras El Ángel Blanco físicamente Ni al Hijo del Hijo del Hijo del Hijo del Solitario Silencio 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 Que van a sus padres Mira compadres Lo prometido es deuda Con esta bola de chilangos Cállense para poder hablar Calladitos Cállense Silencio Diga que se caiga el cabrón Ya vieron Ya vieron Que ganamos Y ganamos bien Los compadres del diablo Ganaron bien Y por lo tanto Por lo tanto compadre ¿Sabes qué? Ganamos la apuesta Para nuestra lucha Es triangular de máscaras Miren Todos los seguidores del salto Saben Reconocer Y no hubo No hubo trampas No hubo trampas Santo Santo No sé Ahora ¿Qué más ha No lo deja el santo Ya está enlojado Quiere esas máscaras Sabe lo que acaba de pasar Y empieza a castigar al ángel blanco Con qué furia se ha lanzado el hijo del santo Ahora ya también Llegando el villano cuarto Se están calando De las máscaras ya rotas Ahora también Llega el blanco Rompiendo más la tapa Del hijo del santo ¿En qué va a terminar esto Bernardo? Pues lo apostado Lo pactado Si ganaban los rudos Será un triangular de máscaras El santo Y mucha gente Ni tampoco el villano Lo pueden creer Que hayan caído En dos episodios consecutivos Lo que vendrá Será Histórico Tres máscaras De tal categoría Estarán en juego Y la impotencia También del hijo del santo Que se le va encima A sus rivales Hasta allá Es a donde se ha orillado esto Hasta este momento En el que todo se decide En una lucha En triangular De máscaras El villano cuarto Tratando de defender Al hijo del santo Pero hoy Los compadres del diablo Han sido mejores Y como se presentó En toda la lucha En donde prácticamente Fue una contienda callejera Creo que se le están llevando En buena lida El solitario Y el ángel blanco junior Aunque haya existido Un sillazo en la cabeza Pero así ha sido Toda la contienda Y como han terminado Las máscaras De estos gladiadores No hubo trampa No hubo otra cosa Simplemente Los compadres del diablo El ángel del infierno Podríamos decirle No blanco del infierno Podríamos decir Que junto con el hijo Del solitario Acaban de obtener Una buena victoria Y continúa el ataque Todos contra todos El hijo del santo El hijo del solitario Y el ángel blanco Uno de estos tres Va a perder su máscara Pues de que forma Siguen Ya terminó la lucha Pero no hay quien Pueda controlar Estos luchadores Bernardo Impresionante la herida Que tiene el solitario Que ahora con el cable Quiere asfixiar a Villano Le está consiguiendo Es muy vivo El travedor Obviamente no se deje Le está regresando El travedor Y para allá Va el ángel blanco Para apoyar Al hijo del solitario Y entre los dos A cabal Pero también llega El hijo del santo Para irse Sobre el ángel blanco Junior No se soportan Estos luchadores Lo que menos le conviene Ya al hijo del santo Es seguir Que esa herida Siga creciendo Que ya Ya perdieron Que ya se vaya Que empiece A reponerse Que vaya con el doctor Que los suturen Cuantas puntadas No sabemos Bernardo Pero al final La gente está Con el hijo del santo Y si lo quiere Realmente Tendrá que venir A apoyar Porque de lo contrario Podría Perder Increíble Lo que hemos visto No resultó La alianza Del villano cuarto Y el hijo del santo Salen con el brazo En alto Y orgullosos Por la victoria Ángel blanco Junior Y el hijo Del solitario Se retiran Triunfantes Y por el otro lado Han quedado arriba El villano cuarto Y el hijo del santo Estos siguiendo La palabra El villano cuarto Después de esta lucha En donde ha corrido La sangre De la rivalidad De estos radiadores Pero si El apoyo del villano Hoy no fue suficiente Para detener A los compadres del villano Porque hay algo claro Al hijo del solitario Al ángel blanco No importa Que la gente Esté en contra Pero El hijo del santo Si me va a necesitar El apoyo De toda esta gente Que hoy vino a verlo Que abarrotó Este lugar Que vino A enseñar Que cuenta con él Y ahora tendrá que venir De nueva cuenta Porque de lo contrario Me parece Con lo demostrado Y tú lo señalabas Al dos contra uno La lucha Se le va a complicar Ha quedado El ángel blanco En la pasarela Y arriba Han quedado Estos dos radiadores Estos están esperando Que les abran El micrófono Bueno, bueno Bueno Santo Santo Discúlpame Discúlpame Pero sé Sé que tú vas a ganar En el triangular Porque sabes qué Está en tu corazón Está en la mente De tu padre Y tu padre Va a estar contigo Y quiero Quiero pedir un favor Yo sé Que vas a salir triunfador Y cualquiera Del ángel O el solitario Que quede con máscara Quiere una lucha directa Máscara Contra máscara Por favor Por favor Que ya no Yo en este momento Me siento Frustrado De alguna manera Porque Perdimos Pero yo te agradezco Y a ti Te prometo Te prometo Escúchalo bien Que te voy a dejar Sin máscara O a ti O al solitario Ángel Blanco Aquí En este gimnasio olímpico Juan de la Barrera En el mes de marzo Triangular No importa No importa Pero te prometo Que te vas a arrepentir De todo lo que has hecho Con el Hijo del Santo Y será el mes de marzo Donde todo Va a terminar Pues ahí está Hoy los vencedores Son el Hijo del Solitario Y el Ángel Blanco Así es que ha quedado claro Pero el villano Espera cualquiera De los dos Bernardo Para verse en un duelo Directo Máscara contra Máscara Y así estamos llegando Al final de todo Por en todo Qué gran función Qué grandes batallas Qué figuras De la luz Calibre Han dado el máximo esfuerzo Han salido muy golpeados Los cuatro Pero bueno Hoy los compadres Del diablo Se salieron con la tuya No hay nada más Que decir Una gran función Vimos de todo Vimos a cuatro contingentes Masacrándose literalmente Arriba del cuadrilátero Y me parece que toda esta gente Se abarrotó El Juan de la Barrera Ha quedado satisfecha Pero tendrá que venir en marzo Si realmente Quieren apoyar Al Hijo del Santo Nosotros estamos llegando así Al final En esta transmisión A nombre De Bernardo Guzmán De Armando Camarena José Manuel Nillén Se despide Recuerde Si usted Si usted Quería lucha Aquí Aquí está la lucha Hoy los Grandes vencedores Los compadres del diablo Y esto se definirá En un triangular De máscara Los esperamos nuevamente La empresa Todo por el todo Garantiza que caerá Una Caerá Una Máscara Máscara En el ya protocolizado Evento Triángulo De la muerte Los esperamos A partir De las ocho De la noche Treinta y uno de marzo Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!